Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esto es Party Welly, ando con vos. El consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos damos una cita. ¿Con ustedes para qué? Para conversar, para charlar, para hablar de un tema especializado. Cada vez una persona que sabe de un tema, que lo sabe tratar, les brinda todo el conocimiento, nos lo brinda aquí en el canal, pero también lo más importante es a ustedes, porque ese es nuestro objetivo, servirle a la comunidad. Y qué rico que ustedes nos puedan llamar a nuestra línea telefónica 268-6033 para hablar de esos temas, para tenerlos aquí muy, muy cerquita. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, donde los esperamos. Esta es la carrera 43F1860, el barrio Villa Carlota, en Medellín. Aquí tenemos un parque muy bonito, usted puede venir a tomar el algo, a hacer clases de aeróbicos, a caminar, a jugar con sus mascotas, a traer a sus niños. Pero también puede venir a un tour, un tour fantástico, donde puede ver cómo se hace la magia de la televisión. Este es el Tour Telemedellín. Y para esto puede llamar al teléfono 448-9095, extensión 115. Andrés Felipe, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Pariboleando con vos, Natalia, pariboleando con los televidentes que todas las tardes nos acompañan. Sí, Natalia, y reiterarles esa línea telefónica, 448-9590. Esa extensión donde ustedes pueden realizar precisamente las averiguaciones sobre el Tour Telemedellín. Qué rico saludarla a usted, qué rico iniciar semana con ese verde tan bonito. Y con ustedes, bueno, también la bienvenida a este programa. Ya saben, como le decía Natalia, esas personas especializadas, todos los días nos sorprenden con esas respuestas que muchas veces no esperamos sobre temas de salud, donde incluimos salud mental, de temas jurídicos, temas de ciudad, por ejemplo, y todo lo que sea de interés para nosotros, que requiera de ese especialista. También tenemos habilitada una línea telefónica para que interactuemos, para que usted le pregunten a ese especialista, que en un ratico se va a sentar aquí con nosotros, 268-6033, 268-6033, para que hablen del tema de cada uno de los días. Eso se los contamos todos, dirán, ¿por qué lo repiten cada programa? Pues bueno, así como ustedes son televidentes tan juiciosos, no todos los televidentes nos han acompañado durante toda la trayectoria del programa. Hay personas que apenas están llegando a la audiencia de Pariboleando con vos y no saben cuál es el contenido de todos los programas que tenemos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Pero Natalia, ¿qué tal si empezamos a dar contexto de lo que va a ocurrir esta semana en la ciudad de Medellín y en los alrededores, mejor dicho, en el departamento de Antioquia? Hoy nos vamos a referir al deporte, pero no solamente por lo que implica el deporte para la salud, para el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos, de nuestros jóvenes, de todas las personas que lo practican, y en especial de esos 168 deportistas profesionales que se dedican. Ahora sí vamos a hablar de ciclismo, porque el tema es Tour Colombia 2.1, sino que también las repercusiones que tiene que se realice un evento de esta categoría en nuestro departamento. Imagínese Natalia, que nosotros estamos acostumbrados a hablar de otro tipo de ciclismo, de pronto desde hace muchas décadas, ¿usted qué recuerda? Claro que sí, recuerdo mucho el ciclismo de pista, recuerdo a Cochise Rodríguez, por ejemplo, y recuerdo ver las imágenes que siempre soñaba conocer, el Tour de Francia, el Giro de Italia, el Tour de España, y entonces como que uno va creciendo con esas imágenes y cuando dice vamos a tener un Tour en Colombia, un Tour en Antioquia, eso lo llena uno de emoción, porque vamos a tener a grandes ciclistas nacionales, pues yo me muero si pasa por ahí Rigoberto Urán, Nairo Quintana, pero también vienen, por ejemplo, ciclistas internacionales como el británico Christian Froome, también como el francés, se me escapa el nombre en este momento, usted me lo busca ahí en el libreto, pero sí va a ser muy emocionante ver estos 128 ciclistas nacionales e internacionales, y también, pues por supuesto, nosotros con este corazón nacional, pues vamos a estar extasiados con todos nuestros ciclistas, y más en Antioquia, que tiene una gran tradición de ciclismo. Vamos a llamar entonces a nuestro invitado del día de hoy, Miguel Pajón, director comercial del Comité Organizador, y nos va a explicar qué es este Tour Colombia, cuál es la historia, qué es lo que nos pasa, y también, como ciudad, cómo nos tenemos que preparar. Miguel, muy buenas tardes, Pari, Beleando con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Todos los televidentes, un saludo muy grande, muy agradecido por este espacio. Bueno, nos alegra que estés aquí, ¿por qué no empezamos contando, Miguel, qué es el Tour Colombia 2.1? Bueno, el Tour Colombia es una carrera de ciclismo profesional, que hace parte del circuito internacional de la UCI, que es como la FIFA del ciclismo, para que lo entiendan, y es una carrera que hace parte de la pretemporada, que hace parte de las carreras de preparación que tienen los grandes equipos y los grandes ciclistas para el llamado World Tour, que son las competencias grandes, como el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España, y las demás competencias importantes que hay en el calendario. Bueno, nosotros, dentro del referente histórico que tenemos, no alcanzamos incluso a mencionarlo, porque usted, bueno, llegó inmediatamente, y qué rico poderlo contar de una vez con su presencia, estábamos haciendo contexto. Además de las carreras internacionales que usted mencionó, pues también nos quedó pendiente, por ejemplo, mencionar la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia, ¿cierto?, que ha sido tradicionalmente seguidas por el pueblo colombiano. A ciclistas, por ejemplo, como Fabio Parra, como Lucho Herrera, que los vimos hace décadas correr por todo el territorio colombiano. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de carreras ciclísticas y el Tour Colombia 2.1, que ya se realiza la segunda versión? Bueno, mira, en el ciclismo mundial hay equipos de primera categoría, de primer nivel, que son los llamados equipos del Pro Tour, luego hay una segunda categoría que se llaman los equipos Pro Continentales, y hay una tercera categoría que son los equipos Continentales. Las carreras como la Vuelta a Colombia son unas carreras que están diseñadas para equipos Pro Continentales y equipos Continentales. Para poder recibir equipos del World Tour, que son los equipos como de la primera división del ciclismo, se requiere tener un aval de ser una carrera 2.1. Esa es la importancia que esta carrera tiene. A ver, un momentico, Natalia, yo creo que usted va a levantar la mano conmigo, me da el favor, que yo sé que estamos de acuerdo. Eso suena muy bonito que el Pro Continental, que el Continental, pero aquí los televidentes de Paribolando con vos, a Natalia y a mí nos gusta todo de coquito. ¿Estamos de acuerdo, Natalia? Total, porque nosotros no estamos entendiendo, de pronto nuestros televidentes tampoco, entonces lo tenemos que desmenuzar porque no somos especialistas en este deporte. No te preocupes, claro que sí. Mira, en el ciclismo, como pasa en el fútbol, también existe, por ejemplo, la primera categoría, que es la categoría de profesional. Luego está la llamada B, que es como la segunda categoría. Y en ciclismo pasa algo similar. Hay equipos, por ejemplo, el equipo Orgullo Paisa, el equipo del Team Medellín, el equipo de bicicletas de W Shimano. Todos estos son equipos que son equipos continentales. Al ser un equipo continental, tienen la posibilidad de asistir a ciertas carreras en el país y en el continente. Es muy difícil para estos equipos con esta categoría UCI poder acceder a competencias fuera del continente. Para eso está la segunda categoría o la segundo nivel de categoría que es el de los equipos pro-continentales. Estos equipos pro-continentales ya tienen la posibilidad de ser invitados a correr grandes vueltas, grandes carreras. Y ya están los equipos del World Tour. Son 18 equipos, que es como, por ejemplo, el Movistar Team, el Team Sky, el Astana. Todos estos grandes equipos que hoy en día tenemos seis aquí para esta carrera son los llamados a correr la primera división del ciclismo mundial, que son las carreras del World Tour. Giro, Tour, Vuelta a España. Todas estas carreras siempre están corriendo. Los 18 equipos del World Tour, más algunos pro-continentales invitados a estas competencias. Entonces, más o menos para que hagan el símil, es algo como lo que pasa en el fútbol, donde está un Atlético Nacional, un Independiente de Medellín, que son equipos de la primera A. Luego tenemos a la B, por así decirlo, que es donde está, por ejemplo, este año Leones, y donde hay grandes equipos del fútbol, incluso se van rotando entre la A y la B. Y eso mismo pasa en el ciclismo. Tenemos equipos pro-continentales y equipos del World Tour y equipos continentales. Entonces, usted dice que este Tour Colombia 2.1 es como la preparación para otro tipo de tours, ¿cierto?, más especializados como el Tour, el Giro de Italia, por ejemplo. ¿Por qué escogen a Colombia y específicamente a Antioquia? ¿Es por nuestro amor al ciclismo? ¿Es porque Rigoberto Urán quiso como meterle, digamos así, la ficha a esto? ¿O es también por nuestras montañas que ellos se quieren preparar acá? Bueno, para los equipos es fundamental poder tener una pretemporada, o sea, una serie de competencias antes de que empiece el World Tour, antes de que empiece el Giro de Italia, o competencias como la Vuelta a Cataluña, como la Tirreno Adriático, y estas competencias que son tan importantes en Europa, para ellos es fundamental poder prepararse en competencia. Y para ellos Colombia tiene una importancia fundamental porque normalmente en otras partes del mundo, en esta época, hay condiciones climáticas adversas, o demasiado frío, o demasiado calor, como pasa, por ejemplo, en el hemisferio sur, en Australia, en los Emiratos Árabes, hay demasiado calor en esta época, en cambio, en Europa hay demasiado frío. Entonces, ellos buscan unos sitios donde se puedan preparar con unas temperaturas óptimas, y sobre todo, lo que más buscan ahora es la altura sobre el nivel del mar. Por ellos, para ellos, esta competencia tan importante se vuelve precisamente por eso, porque les permite a ellos prepararse con altura, o sea, prepararse en condiciones similares a las que van a encontrar luego en el resto de la temporada. Y en cuanto a la pregunta de por qué en Antioquia, por qué se eligió Antioquia este año, es porque el Tour Colombia quiere hacer un recorrido por los lugares donde tradicionalmente se ha vivido el ciclismo como con mucha más fiebre, con mucho más entusiasmo. Estuvimos el año pasado en el eje cafetero, en el Valle del Cauca, este año vamos a estar en Antioquia, el año entrante, pues la idea es pasar a Boyacá, Cundinamarca, Bogotá. Entonces, la idea es hacer un recorrido que sirva también de homenaje a todos esos grandes ciclistas como Rigo, como Nairo, como Harlinson, etcétera. Bueno, Natalia, y usted me va a permitir que antes de que continuemos aquí preguntando todo lo relacionado sobre el Tour Colombia 2.1, pues le demos espacio a los televidentes que tienen habilitada la línea telefónica 268-6033. Ojo pues, 268-6033. Para que nos llamen y para que Parigoleen con nosotros como lo hace Darío Agudelo desde Robledo. Darío, muy buenas tardes, Parigoleen con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, aquí aprendiendo mucho. Le cuento que aquí hay muchos detalles técnicos y sobre todo esas cositas, los secreticos que hay detrás de la organización que queremos explorar en Parigoleen con vos. ¿Usted qué sabe del tema? ¿De pronto también es nuevo para usted o qué quiere preguntarle a nuestro invitado? No, es nuevo para mí, es nuevo para mí. Pero le gusta. Como evento de ciudad, yo creo que es muy importante. Sí, señor. Bueno, yo le quería hacer una pregunta al invitado. Por supuesto, cuéntenos, don Darío. Miguel, con las buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo le hago una pregunta. Sin ser muy experto en el ciclismo y he visto que de las etapas, por ejemplo, la del martes, la del viernes y la del domingo son acá en ciudad. Antioquia es una región tan montañosa. Sin ver las otras etapas, no es mucho el recorrido plano y debería haber sido un poco más montaña. Bueno, Darío. Don Darío, permítame entonces para que lo despidamos, agradecerle mucho su sintonía, su audiencia, barrioleando con vos y recuerden la línea telefónica 268-6033. Antes de que le responda y me disculpa para poderle responder a don Darío, ahorita le van a responder, pero más adelante vamos a ser un poco reiterativos con esos días, esas rutas que van a tener esos seis días de recorrido de este Tour Colombia. mil gracias nuevamente. Perfecto. Bueno, Darío, a ti, a todos los oyentes, es una excelente pregunta. Muchas gracias por permitirme aclarar este tema que hemos visto esos comentarios, porque no se utilizó las grandes subidas, Alto de Minas, Alto del Escobero, todas esas grandes montañas que tenemos en Antioquia. Y el tema es que, como les venía comentando, esto es una carrera de preparación, es una carrera de pretemporada donde los ciclistas apenas vienen subiendo su nivel, donde vienen buscando alcanzar el tope de su curva de rendimiento y por eso no se podía poner unas montañas de mucha exigencia, porque el tipo de categoría de la carrera, el tercer lado, ubicada en febrero, una carrera 2.1, implica que técnicamente no puede tener mucha montaña, no puede tener una, digamos, una dificultad, un grado de dificultad muy alto, precisamente porque los corredores apenas están en un proceso de adecuación de su forma física para lo que viene en la temporada. Entonces, por eso y también porque la carrera tiene unas exigencias técnicas del estado de las vías, de la ubicación, hotelería, alimentación y de todo lo que tiene que ver con una caravana que es casi de 3.000 personas donde se requería que fueran sitios donde contaran con toda esta posibilidad de alojamiento o por así decirlo de ubicación. Mañana el cierre total de vías desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde es desde el edificio EPM, Avenida del Ferrocarril, Avenida Guayabal, Norte Sur, Retorno, Puente Calle 10, Avenida Guayabal Sur Norte, Minorista Deprimido, Avenida Oriental, Avenida San Juan, Retorno, Carrera 65, Edificio EPM. Preparémonos y en este momento nos vamos para un corte de mensajes institucionales y seguimos en un minuto Pariweleando con Voz. Estás viendo Pariweleando con Voz. Los mejores ciclistas del mundo pasarán por nuestras carreteras. Serán 168 ciclistas de 28 equipos. Eso será parte del Tour Colombia 2.1. ¿Y qué es eso del Tour Colombia 2.1? ¿En qué consisten estas carreras? ¿Será que es una carrera muy avanzada? Todo esto lo estamos desarrollando aquí en Pariweleando con Voz con Miguel Pajón, director comercial del Comité Organizador. Natalia, pero antes de que continuemos con el programa, ya empezó con la sonrisa. Ya un momentico, quiero que usted reciba una llamada y mientras la recibe le damos su cafecito. ¿El invitado también quiere café o no? Pero por supuesto. Bueno, entonces aquí, Natalia, por favor, línea telefónica. Sí, vamos a recibir la llamada de un líder comunitario y deportista de Caldas, don Gonzalo Córdoba. Muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Natalia Rendón. Roldán. Roldán. Tenga usted, muy buenas tardes, qué buena retentiva tiene Natalia. Muchas gracias, muy amable. Adelante, don Gonzalo. Sí, para el especialista tengo tres preguntitas en una. La primera, 2.1, significa que la segunda que se realiza a nivel de Colombia y uno que es de élite, pues me imagino yo así, profundamente hablando. Dos, esto va a ser más que todo es como una especie de adecuación de preparación más no competitivo. Según veo, pues yo, cómo se van a poner las cosas. Y tercera, según sé, van a ser dos categorías, aficionados y profesionales. A ver si tengo lógica o no en lo que yo creo que va a ser esta situación. Muchas gracias y muy amable. Don Gonzalo, muchísimas gracias por par y hueliar con nosotros. Bueno, Miguel, vamos a retomar entonces un poquito lo que veíamos en el segmento anterior. Empecemos explicando qué es 2.1, si es preparación y ya si es aficionado profesional. Perfecto. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, mira, la carrera, la simbología 2.1 implica, el número 2 implica que es una carrera que se hace por etapas, no es una carrera de un solo día, sino que es de varias etapas. Y esta es una modalidad de competencia que no excede los ocho días de competencia. En esta ocasión vamos a tener seis días de competencia. Y el número 1 implica los equipos que pueden venir, lo que les comentaba ahorita, los equipos de primer nivel. Las carreras 2.2 son solamente para equipos continentales y procontinentales. Cuando ya le metes el 1 implica que también pueden asistir a ella equipos del World Tour, equipos de primer nivel. Sobre si es una carrera de preparación, a ver, dentro del calendario es una carrera que para ellos está concebida como una carrera de preparación, eso no significa que no vamos a tener competencia y que no vamos a tener espectáculo, porque la carrera otorga puntos UCI para el ranking mundial y el ranking americano y es una carrera de vital importancia también para los equipos, le suma dentro de las victorias que tienen cada año. O sea, al ser una categoría UCI, una carrera que hace parte de ese circuito internacional de la UCI implica que para los ciclistas también es muy importante obtener este tipo de victorias, tanto de etapas como de clasificaciones generales y por eso vamos a tener una carrera con todas las de la ley. ¿En dónde está la diferencia con una carrera que se haga en el mes de junio, julio, agosto? En la dificultad que se tiene de las carreras, por eso la Vuelta a Colombia que es una carrera 2.2, ahí vemos que es mucho más larga y si sube la línea, sube al escobedo, pero hoy tiene digamos mucha más rigurosidad en cuanto a sus recorridos. Esta carrera, como vemos, va a ser una carrera que no va a tener tantas dificultades, va a ser una carrera un poco más moderada, pero va a ser con todas las de la ley, o sea, chispa y candela de competencias y vamos a vivir. Y es una carrera para profesionales, una carrera para profesionales. Lo que pasa es que el último día le dimos la posibilidad a los aficionados a que pudieran hacer parte de la etapa previo al paso de la caravana de los ciclistas profesionales. Pero Tour Colombia es una carrera de ciclistas profesionales. Oiga, Miguel, le digo que tenemos aquí reventadas esas líneas telefónicas, que rico que nos llamen para preguntarnos sobre el Tour Colombia 2.1. Ahorita muy pendientes porque estamos hablando sobre todo lo técnico, los ciclistas, pero también hay que hablar de esa tradición que tenemos nosotros como aficionados, dónde los podemos ver, si podemos acercarnos o saberlos. Eso lo vamos a resolver unos minutitos porque en este momento tenemos la llamada de don Víctor Balvin desde San Cristóbal. Línea telefónica 268-6033. Hombre, don Víctor, muy buenas tardes para ir goleando con vos. Muy buenas tardes, qué placer de poderlos ver y de escucharlos. Un saludo muy especial a Natalia, por favor, a usted, caballero, qué placer y el invitado que están hablando de algo muy bonito. Les deseo un feliz año y ya me tenían preocupado porque hace día no los veía. No, 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 un momentico, un momentico. Está cogiendo el programa muy tarde porque ya habíamos empezado, nos había abandonado, era usted, mucho cuidado. Si quiera se lo dijo Natalia, exactamente eso era lo que le iba a decir a don Víctor. Yo estaba aquí haciendo fuerza porque yo tengo una deuda con usted que no le he respondido algo, pero no, ya me tranquilizo porque entonces no ha estado ahí juicioso para ir goleando con nosotros. Pero por hoy entonces se la pasamos y pregúntele al invitado. Cuéntenos, ¿qué quiere saber? No, te comento que me es esa parte del tatuaje que es muy bonito y me interesa bacano pues y claro, de nuevo un gran saludo para todo ese equipo de Telemedellín y hace poco, en diciembre, estuve allí y voy a volver en estos días y no, hablar pues que me encanta mucho el ciclismo, hombre, qué gran honor tan grande poder tener esa carrera por acá en Medellín y era todo, quería saludarlos y no, qué placer de nuevo y felicitaciones, no, una feliz tarde, hasta luego, que estén muy bien, gracias. Bueno, don Víctor, entonces ya sabe, entonces primer compromiso que cuando vaya a venir nos avise a ver si lo podemos recibir, nos tomamos el tinto y le cuento entonces lo del tatuaje que se ha querido saber desde hace varios meses y también agradecerle de verdad por el apoyo, no solamente a la organización, aquí lo importante es abrir espacios al deporte, también tener otras oportunidades de desarrollo para la ciudad, que estemos en la mira del mundo y sobre todo que participemos activamente asistiendo a esas etapas, entonces otra muchas gracias que tenemos para decirle ahí a don Víctor. Nada Víctor, muchas gracias por disfrutar del ciclismo, por vivir esta pasión que tanto nos gusta, bienvenido y los esperamos a ti y a todos en las carreteras apoyando a nuestros ciclistas. Vamos a continuar parihueliando con vos y estábamos entonces con Víctor desde San Cristóbal y él nos estaba diciendo de las implicaciones que tiene el Tour Colombia 2.1 para la ciudad, ¿qué más nos falta por decir? Bueno, es muy importante que todos salgamos a disfrutar en familia, animar a nuestros ciclistas y a vivir esta oportunidad que tenemos con esta carrera que muy pocas veces se puede recibir en un territorio porque son carreras de calendario que tienen que ir rotando y girando por diferentes partes del país, entonces aprovechemos esta gran oportunidad, salgamos a las vías y comportémonos a la altura de una carrera de estas que la está viendo todo el mundo porque esta carrera también es una forma de mostrar lo que somos en Medellín y lo que somos en Colombia para el mundo entero, entonces la invitación es a no empujar a los ciclistas, a no tirarles agua, animarlos, sí, gritarles, sí, darles mucha, mucha fortaleza para afrontar estas grandes etapas y estos recorridos tan amplios, pero de una manera con la altura y con los buenos anfitriones que hemos sido siempre. tenemos entonces para el miércoles etapa 2, cierre total de vías desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde en el centro comercial Viva la Ceja, el Canadá, el Carmen de Viboral, cuatro esquinas, Río Negro, centro comercial San Nicolás, Glorieta, Clínica Somer, San Antonio de Pereira, el Canadá y vuelve al centro comercial Viva la Ceja. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando del Tour Colombia 2.1, ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre el Tour Colombia 2.1, los mejores ciclistas del mundo pasarán por nuestras carreteras, pero antes de que continuemos con este contenido, pues importante que recuerden que tenemos una línea telefónica 268-6033. Hombre, no se queden allá diciendo, ah, 2.1, ¿qué será eso tan raro? Si apenas están llegando a la audiencia de Parigüeleando con vos. Aquí hay un especialista, de una vez les digo quién es, Miguel Fajón, director comercial del comité organizador, que les puede sacar de dudas, no solamente para que digan, ah, está pasando algo en la ciudad, eso no es solamente un evento de ciudad, es algo para que nosotros nos integremos, nos vinculemos y lo disfrutemos. Y también importante, antes de continuar con este contenido, voy a permitirme hablar de las etapas tres y cuatro, pero todavía no las vamos a desarrollar sino los cierres viales que se darán en estos días. Entonces, el jueves 14, etapa 3, cierre total de vías de 7 y 30 de la mañana a 3 de la tarde entre el Complex Llano Grande, la Glorieta Clínica Sommer, San Antonio de Pereira, la Ceja y Don Diego y Complex Llano Grande. Y para la etapa 4, el viernes 15 de febrero será entre las 8 de la mañana y las 2 y 30 de la tarde. También cierre total de vías, carrera 74, Estadio Atanasio Girardot, sector Obelisco, calle 48 Pichincha, Estación La Floresta, avenida 80 La Guacatala, calle 12 Sur, carrera 38 Los Balsos, carrera 35, Centro Comercial Santa Fe, Carulla Oviedo, Puente Gilberto Echeverry Mejía, avenida Las Vegas, centro comercial Monterrey, avenida Industriales, punto clave, carrera 53, la Glorieta Exposiciones, avenida del ferrocarril y la Universidad de Antioquia, entre Puente Barranquilla y punto cero, Universidad Nacional, autopista norte, calle 50 Colombia, carrera 74. Mucho ojo, pues, para que estén muy pendientes que todos estos datos se los está suministrando Tele Medellín a lo largo de su programación. Y ahora sí, Miguel, para que continuemos, porque ya estos siguientes segmentos, Natalia, les habíamos prometido el desarrollo de las etapas y hacer, como usted decía ahorita, como un decoquito, hacer el desglose de qué es lo que uno ve, una que es una contra el log y todo eso. Pero antes, necesitamos saber qué fue lo que pasó el domingo en el estadio Atanasio Girardot, que es una presentación de equipos y qué fue lo que sucedió ayer a las cuatro de la tarde. Bueno, una presentación de equipos es la forma como le presentamos nosotros como organización a la ciudad, al departamento y al país, los equipos, los corredores que van a estar corriendo. Es un evento protocolario que se hace antes de una gran carrera de esta categoría y se hace para interactuar con el público, darle la posibilidad a la gente que conozca. En un ambiente más relajado que la misma competencia, los diferentes corredores, las diferentes escuadras, los equipos que van a estar participando en la carrera y se volvió una fiesta y tuvimos varios invitados especiales, estuvo con otros, Pipe Bueno, Pasa Bordo, Mariana Pajón y una cantidad de ciclistas importantes que estuvieron, las redes de escuelas de música de la Alcaldía de Medellín, un grupo de deportistas de Indeportes Antioquia. No, tuvimos una serie de activaciones y una fiesta de verdad para la familia que vivimos entre la una y media de la tarde y las seis de la tarde más o menos ayer en el Atanasio. Fue una hermosura y varios ciclistas internacionales dijeron que qué acogida, yo creo que esto es lo que nos caracteriza aquí en Antioquia, la acogida de que ellos no se sentían estando con rivales, se sentían estando con amigos, alguno de ellos dijo, sois lo mejor, entonces, atención Medellín, atención Antioquia, a recibir muy bien estos ciclistas. Bueno, yo le voy a hacer un decoquito como unas palabras que a veces no entendemos, quisiera saber qué es contrarreloj, qué es un circuito a los alrededores y el trabajo técnico que tienen cuando tienen un equipo, porque yo veo que uno jala al otro, uno se pasa, entonces no entiendo si uno va de primera ¿por qué se va a ir de último? Entonces explíquenos por favor eso. Bueno, una de las cosas importantes para la organización era mostrarle a la gente y que la gente tuviera la oportunidad de ver diferentes modalidades del ciclismo, que no solamente vieran la carrera típica que subiendo a un alto y teniendo una etapa normal, sino diferentes tipos de carreras que se dan dentro del ciclismo de ruta, para eso preparamos una contrarreloj por equipos, que una contrarreloj implica ir de un punto a otro en el menor tiempo posible. Entonces se hace o de manera individual o por equipos. Esta vez quisimos hacer la modalidad por equipos que implica que cada uno de los corredores del equipo van a salir entre el edificio EPM hasta el edificio EPM, un recorrido de 14 kilómetros donde van a tener la posibilidad de recorrer el centro de la ciudad, recorrer diferentes partes y es en un tándem, o sea, es una fila de los seis ciclistas del equipo y como tú dices, unos van jalando y van teniendo una rotación de relevos para poder ir cortando el viento y yendo más rápido y eso es lo que pasa en diferentes etapas que uno ve que hay un gregario que va en el frente y tira y tira y tira y jala y jala y jala hasta un momento donde ya se queda fundido y pasa a la parte trasera del lote y siempre es una estrategia de carrera para ir acompañando al líder de la general al que está peleando por la carrera para que pueda digamos recorrer la mayor cantidad de distancia posible dentro de la etapa en la digamos en la parte de atrás protegido del viento y protegido de otras situaciones de carrera esa es como la idea ellos tienen un chip para saber el tiempo o qué es lo que tienen ahora porque ahorita con esta revolución industrial contanos un poquito de esa tecnología sí hay uno hay un sistema de cronometraje y se utiliza de diferentes maneras para que haya respaldos pero más que todo es a través de un chip un chip que mide el punto de llegada puntos intermedios de paso y el punto de salida y se van tomando unas referencias de la carretera para ir dando las distancias las diferentes digamos ubicaciones de los diferentes lotes que se van conformando dentro de una carrera bueno Natalia usted me dirá ya le quedó ahí claro como con el tutorial o necesitamos más información me faltó lo del circuito el circuito alrededor del estadio alrededor del Atanasio Girardot esos circuitos entonces que son eso ya si es entre los equipos sí bueno hay posibilidad en Ciclismail hay una posibilidad que es de salir a un punto y llegar a otro como normalmente sucede o hacer una carrera en circuito que es una carrera se define un recorrido como el que nos contamos los que contamos ahorita cuando estamos explicando los cierres viales y simplemente ellos van y hacen ese recorrido del que se mencionó saliendo del estadio ahí de la carrera 74 haciendo todo un recorrido por la 80 el viernes viernes 15 muy bien sale de la carrera 74 y termina en calle 50 Colombia y no termina nuevamente ahí porque hacen varias vueltas eso es un circuito si no estoy mal es de cuatro vueltas donde ellos hacen ese mismo recorrido en varias oportunidades para lograr los kilómetros que se requieren para una etapa y eso le da la posibilidad a la gente no solo verlos pasar una vez sino varias veces así tú estás parado con tu familia en la 80 con la 30 por ejemplo ahí los vas a ver pasar cuatro o cinco dependiendo del número de vueltas que sea entonces eso te da la posibilidad de vivir más carrera y se vuelve una carrera de un espectáculo mucho mayor pero venga venga un momentico que hay que aprovechar que ya unimos aquí contenidos que unimos temas de una vez lo que teníamos pendiente era empezar a contar qué es lo que pasa ya día por día hemos hablado de los cierres viales a ustedes a lo largo del programa les estamos contando cuáles son las vías que se van a cerrar pero qué rico saber por qué se cierran qué es lo que va a pasar día por día para que se acerquen y sepan de una vez qué es lo que van a disfrutar entonces arrancamos con la primera etapa martes 12 de febrero de 2019 hablamos del cierre total de vías de 9 de la mañana a 3 de la tarde entonces qué es lo que pasa ahí qué características tiene el recorrido de mañana bueno eso como les contaba es una contrarreloj por equipos es la que es la contrarreloj por el centro contrarreloj por equipos y sale del edificio de PM hace un recorrido por la avenida Guayabal hasta el puente de la 10 y se regresa también por la avenida Guayabal en el otro sentido hacia el norte llegando hasta el rompón de la minorista ahí en el rompón de la minorista toma el deprimido de la oriental y baja por toda la oriental hasta San Juan es un recorrido de 14 kilómetros donde van saliendo los 28 equipos son 28 equipos cada uno de 6 integrantes sale el grupo de los 6 y llegan de nuevo salen de a uno el equipo digamos que está más arriba en el ranking de la UCI van de mayor a menor el equipo que está más arriba en el ranking será el primero en salir y el equipo que más cerca está de la primera posición del ranking UCI será el último en salir como vamos a hacer este recorrido día por día antes de que avancemos con la siguiente etapa Natalia que tal si le decimos entonces mañana a qué hora se deben acercar todas las personas todos los asistentes que quieran acompañar a los equipos cómo se ubican dónde se ubican cómo los esperan cómo es la movilidad alrededor de todos estos lugares las primeras dos horas del cierre vial como dicen está el cierre programado a partir de las 9 de la mañana esas primeras dos horas va a haber un reconocimiento un entrenamiento de los equipos en la vía ellos van a hacer el recorrido de la contrarreloj en algunas oportunidades para poder conocer dónde van a ir a correr y a las 11 y 30 en punto empezará la prueba empezará la carrera salen desde el edificio de EPM a todo el frente de la plazoleta a los pies descalzos y a partir de ahí hacen todo el recorrido que les comenté dónde se pueden ubicar en cualquier punto de ese recorrido van a vivir una gran en un gran momento de etapa porque digamos ellos van a tope eso es una carrera de 14 kilómetros donde ellos van a fondo a lo que más da son promedios de 60 a 65 kilómetros por hora y van a volver nuevamente al edificio inteligente de EPM mañana el cierre entonces de 9 de la mañana a 3 de la tarde estamos parigüeleando con vos y estamos hablando del Tour Colombia 2.1 ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Parigüeleando con vos y seguimos Parigüeleando con vos Parigüeleamos sobre el Tour Colombia 2.1 con Miguel Pajón Director Comercial del Comité Organizador le recordamos la línea telefónica 268-6033 268-6033 para que de pronto si esos detalles que les hemos contado no les queden en claro pues aquí tienen precisamente al experto para que salgan de dudas para que entiendan muy bien qué es lo que va a pasar en nuestro departamento durante seis días a partir de mañana bueno y aprovecho antes de continuar también con el desarrollo de la segunda etapa para contarles cuáles son los cierres viales para el sábado etapa 5 16 de febrero cierre total de vías desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde en La Unión La Ceja Don Diego Glorieta La Fe El Retiro en el sector de Purocuero en las partidas de Pantanillo La Ceja El Barrio Pajuco y en La Glorieta La Unión Municipio de La Unión entonces ya tenemos estos avances de cierres viales ahora sí desglosemos la segunda etapa ¿Qué es lo que va a pasar el día miércoles? Bueno la segunda etapa es una etapa muy bonita porque es una etapa del sprint les contaba yo ahorita aquí hay diferentes modalidades de ciclismo el ciclismo de ruta tiene diferentes especialidades y esta es una etapa que es llana en su perfil no tiene mucha montaña y es porque es una etapa pensada para los embaladores en esta etapa va a llegar el lote todo junto ¿Embaladores son los que corren mucho? Los que disputan el final de una etapa con una carrera de velocidad en una especie de pique de velocidad como los remates es un remate con un pique de velocidad eso se llaman los sprinters el lote llega todo compacto y allí los especialistas en velocidad salen lanzados a 70-80 kilómetros por hora a disfrutarse por velocidad de una etapa nosotros el mejor embalador que tenemos hoy en día en el país se llama Fernando Gaviria que ha sido ganador de muchas etapas ha sido líder del Tour de Francia del Giro de Italia y esta carrera es muy bonita porque termina en La Ceja Fernando es de La Ceja vive en La Ceja de hecho su casa queda a pocos metros de donde está la meta de la carrera entonces en parte también es poder acercar esa carrera tanto a los seguidores de Fernando y todos sus compatriotas por así decirlo de allá de La Ceja pero también el darle la posibilidad de disputar una etapa con su especialidad al frente de su casa eso tiene una relevancia que puede ser un significado alto para él y para la gente de allá de La Ceja es una etapa bien bonita oigan pues qué tan rico las personas que están en La Ceja y que están pariboleando con nosotros 268-60-33 llámenos y cuéntanos qué va a ser cómo va a vivir usted esta etapa cómo va a vivir usted el Tour Colombia 2.1 y si de pronto conoció a Gaviria quién sabe que alguien nos pueda contar una historia bien bonita aquí en Pariboleando con vos sigamos conversando entonces de la etapa 3 cierre total de vías de 7.5 a 3 pm por el Complex Llano Grande Glorieta Clínica Sommer San Antonio de Pereira La Ceja Don Diego Complex Llano Grande qué va a pasar ese día bueno esta es otra etapa donde digamos ya empieza a aparecer un poquito de montaña porque tiene la subida entre La Ceja y Don Diego que tiene el Alto del Nano entonces ahí aparece la primera digamos la primera aparición de una montaña no muy rigurosa pero ya es un circuito donde van a pasar por ahí varias veces ese circuito que tú dijiste entre el Complex Llano Grande San Antonio en Río Negro La Ceja y regreso a Llano Grande lo van a hacer en diferentes oportunidades es un circuito entonces van a tener que pasar por ahí varias veces y al final tiene una llegada que también funcionará para disputarse bien sea por una fuga o bien sea por un final en sprint ahí en todo el Mall Complex de Llano Grande Miguel y el día la etapa 4 el viernes 15 de febrero es una de las más largas vemos en los cierres viales que hay mucho mucho recorrido entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿cuáles son las características de esa etapa del día viernes? Bueno es una etapa urbana un circuito que se da en la ciudad de Medellín como ya les contaba recorre toda la 80 recorre la Guajatala tiene un pedacito de montaña que es un pedazo de la subida a los balsos hasta antes del museo del castillo y tiene un recorrido pues que le va a dar la posibilidad a los habitantes de Medellín a que conozcan esta carrera porque va a pasar digamos por el frente de la casa de muchas muchas personas entonces es una etapa bien bonita para que la gente salga a las vías y disfrute y esa etapa también terminará con un sprint muy largo digamos son 300 400 kilómetros de la última parte pues en un embalaje desde entre Colombia entre el diamante más o menos el sector del diamante y el obelisco para que ahí tengamos un final bien espectacular la etapa 5 del sábado otra vez nos volvemos para oriente ¿qué va a pasar entonces en esta etapa? bueno ahí aparece la montaña de nuevo ahí aparece ya como tal un premio de montaña de segunda categoría es una etapa que para muchos es muy técnica y para grandes expertos del ciclismo es digamos la etapa reina la etapa donde se puede definir gran parte de esta carrera porque tiene un componente y es que entre el retiro y la ceja es una vía que es estrecha donde el lote va a tener que estar muy estirado y donde va a tener ciertas montañas de las que en el ciclismo se llaman unas acabapiernas porque son montañitas corticas duras con cuestas pequeñas pero que van agotando bastante a los ciclistas sobre todo en recorridos tan largos y al final en la última vuelta de ese circuito entre la ceja y el retiro arranca nuevamente hacia la unión y tiene la subida del alto de la unión que son ocho kilómetros de segunda categoría bien interesantes y una infidencia ¿cuál es su favorito entonces para esta etapa? yo le apuesto a Egan Bernal yo creo que Egan tiene las condiciones para este tipo de etapas me parece un corredor que es demasiado completo para este tipo de carreras bueno usted nos dijo que esa etapa era acabapiernas pero uno leyendo la programación uno dice pero es que la etapa se dice es larguísima y tocamos el oriente por ahí vemos que pasamos por la autopista norte bueno el sur de la ciudad también uno dice ¿en qué momento hacen un recorrido tan largo? ¿cómo es esa etapa? ¿y por qué tan extensa? ¿qué características tiene para finalizar con eso el Tour Colombia 2.1? bueno esta es esta es una etapa que digamos es la única de las seis que va a empezar y terminar en un punto diferente aquí empezamos en el retiro y vamos a terminar en el Alto de las Palmas una etapa larga de 173 kilómetros donde vamos a recorrer primero un pedazo interesante de oriente entre el retiro Llano Grande Río Negro y la salida marinilla por la Medellín-Bogotá y luego bajamos al área al área metropolitana del Valle de la Urra y lo vamos a recorrer casi completo porque va hasta el norte casi hasta Barbosa entre los límites entre Girardot y Barbosa y de ahí se regresa y se va hasta el sur hasta el municipio de Caldas acá vamos a pasar por todo el Valle de la Urra completo vamos a entrar por el parque de Envigado para darle la oportunidad de Envigado también de que viva esta etapa por Sabaneta también pasa por la avenida Las Vegas y luego toma la avenida El Poblado y se va a derecho por toda la avenida El Poblado a llegar a San Diego y de San Diego después de haber recorrido 468 kilómetros donde hay ciertas partes en subida también tienen que subir los 14.8 kilómetros de Las Palmas que va a generar ahí un premio de primera categoría para terminar esto en montaña en el Alto de Las Palmas que es nuestra montada nuestra loma nuestra subida por así decirlo digamos más importante que tenemos para los que nos gusta la bicicleta en Antioquia Palmas es el referente entonces ahí vamos a poder ver a estos grandes ahí en Palmas como lo hemos dicho en el programa en todo el programa Tour Colombia 2.1 es una oportunidad para la ciudad tiene derrame económico va a ser bueno para nuestros hoteles para nuestros meseros para nuestros taxistas pero también tenemos como ciudadanos que tener mucho cuidado con estos cierres de vías de verdad revisar por donde van a estar nuestros ciclistas para no estar ese día ah pero por qué es que nos pasa esto porque esto es una oportunidad para la ciudad últimas recomendaciones para los ciudadanos que van a ir y volcarse a ver a esos ciclistas bueno la recomendación es que vayan temprano a Las Palmas vamos a tener un cierre vial desde las 6 de la mañana y Las Palmas va a ser el sitio donde vamos a ver el espectáculo más grande de esta carrera entonces la recomendación es que vayan temprano que suban en familia que lleguen que disfruten y los que no van a ver la carrera que tienen que ir al aeropuerto tienen que hacer otro tipo de actividades que miren bien cuáles son las rutas alternas y van al aeropuerto tomar el escobero tomar la vía Santa Elena a tomar la Medellín-Bogotá para así evitar que haya algún inconveniente con eso Miguel Pajón director comercial del comité organizador de Tour Colombia 2.1 Natalia María televidente de Paribailando con Voz muchas gracias por acompañarnos que rico que podamos llevarle todos estos contenidos estos eventos que transforman realmente nuestra ciudad a ustedes los invitamos entonces a que nos vean mañana a las 4 de la tarde pero también a que continúen con la programación en Telemedellín siempre con Voz iscribete a a a a a Chau.